Gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí y también gracias a ustedes por darme este pequeño pasión en esta entrevista. Fernando, ¿cuál fue la clave en el día de hoy para la victoria del Club San Carlos? Bueno, como pasaron muchos factores, hubo mucha presión en el partido, de que ellos se fueron arriba, nosotros también nos fuimos arriba, también nos mantuvimos abajo. La clave fue defender, nosotros defender, salir siempre defender, porque con la defensa se logra todo y los puntos salen solos. Sin duda alguna que fue un partidazo para ti, hiciste todo prácticamente. ¿Piensas que este juego fue el mejor de tu vida? Bueno, no me puedo sorprender por este partido, porque sé que si tomo la confianza en mí, en el talento que yo tengo, sé que puedo ser más de lo que hice hoy, de esta noche. Y espero seguir así, dando lo mejor de mí cada día más, con la bendición de Dios. Fernando, ya por último, si tú tienes que mejorar algún aspecto de tu juego, ¿cuál sería? Bueno, si tengo que mejorar alguna cosa de mi juego es que tengo que controlarme un poquito más, ser menos ansioso en el juego y saber cuándo voy a accionar, a tener como accionar para la jugada. Sí, sé que si arreglo eso de para cansarme menos en la cancha, sé que lograré muchas cosas mejores. Bien, muchísimas gracias, Bernardo. Felicidades por esta victoria y suerte el resto de la temporada. Gracias a ustedes y le agradezco mucho por esta entrevista. Gracias, muchas gracias. Las palabras de Bernardo Polanco del Club San Carlos para Pío Deportes.